Arte es todo lo que ves, arte es todo lo que miras, arte es todo lo que pintas, también el aire que respiras Arte es escuchar un piano y encima ponerle rimas, arte es estar existiendo en este instante de la vida Arte es el hombre que aprende en extremo su profesión y llega a un nivel increíble con una perfecta ejecución Arte es el cielo, las estrellas, la luna y también el sol, trabajo y arte no son lo mismo si le pones corazón ¿Qué es el arte? Sino una perfecta ejecución de una técnica que se repite a base de prueba y error ¿Qué es el arte? Sino una perfecta distinción del hombre entre los animales, ellos no saben lo que son Arte es un baile de ballet, una obra de teatro también, arte también es cocinar, arte también es saber comer Arte es jugar un deporte para ganar y vencer, arte también es meditar, arte también es saber Y si eso es arte para ti, entonces que no lo es, preguntando el pintor de nuevo por segunda vez A lo que yo le respondí, dime tú que es lo que crees, el calor sin frío no existe, de todo hay derecho y al revés Claro que hay cosas que no son arte, antiarte le llamo yo, y tú deja de mirarme así, que eres un bastardo cabrón No eres capaz de tomar un pincel a la jodida perfección y empezar a hacer algo surrealista bajo tu propia exhibición Arte es llegar a la cima, empezando desde cero, voy a enseñarte que es el arte, hasta que sangre tu trasero Quiero que te quede bien claro puta, yo con esto nunca juego, si no comprendes lo que digo, es porque sigue sin ser bueno El pintor se quedó quieto, en su vista no te la ira, me dijo yo sé de arte porque también sé de la vida Le dije eres un aspirante, tú solo sabes poner líneas, si fueras un pintor verdadero ni siquiera me lo dirías Si tú crees que eres pintor, pintame un sentimiento vivo, es algo que solo pueden hacer las palabras que te digo Si tú crees que eres pintor, pinta la cara de Dios mismo, yo mi verso lo ejecuto, bajo la tenue luz de un sirio Pero que es lo que te pasa, dime por qué te alteras tanto, me preguntaba el pintor mientras iniciaba un nuevo trazo Yo lo miré más calmado y una vez hemos notado, que los dos somos artistas, nos marchamos por un trago Ya más tarde conversando y con el alcohol entonados, decidimos competir porque eres más adoctrinado El pintor me miró serio y me dijo mira este trazo, la gente es solo vecita, yo lo que veo es un gran trabajo Tomé el cuadro entre mis manos, le puse atenta la mirada, le dije yo solo miro líneas, me dijo no digas nada Tomé enseguida mi libreta, le dije escucha y solo calla, el sujeto me escuchó, pero no me entendió nada Tomé el cuadro entre mis manos, le puse atenta la mirada, le dije yo solo miro líneas, me dijo no digas nada Tomé enseguida mi libreta, le dije escucha y solo calla, el sujeto me escuchó, pero no me entendió nada Al ver que era mi mejor poema y que él me exponía su mejor cuadro Y que no entendíamos una mierda, los dos nos encabronamos Ya entonados por el alcohol, hasta la sangre nos sacamos Hasta la fecha del hombre, su punto no me queda claro La explicación pasó a los golpes entre poeta y pintor Quien hace mejor su arte y si hay distinción entre las dos No quiero alargar el tema, sino dar la explicación Que arte es la mierda que haga si te sale del corazón Gracias por ver el video